El loco se va de la cárcel esta noche misma Los llevan derecho al loquero, es pura insanía Al loco lo bañan con agua, traída del polo El loco de coque en su mundo, entra en los fantasmas Como hacen los cuerdos, para no estar solo El loco es melena, es barba, flacura y enciana El loco es un ente que nade en un mar de salida Contra dolor, habla, no come, apenas respira Y siempre a las diez de la noche, en donde ese hombre Levanta los ojos al cielo, y ahí de rodillas Llorando en ese hombre María, María Y la boca del loco se rompe el grito Y te salga María María, María Los presos te ríen del loco que grita Nombrando a María Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti No, pero esta vez aprendí que no se debe mentir Una promesa divina, ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado yo aprendí el dolor Y dice así, y amarte No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en su piel Cada momento es donde ser Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno Suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel ¿Dónde está la cumpilla? Arriba la palma A la semana del chica En la estación de los de las sesenta Un año ha hecho afuera Se abrazaban tiernamente Y se iba a la ciudad Con un banquero marrón Una lágrima en su rostro y en su pecho Una ilusión Cuando llegue escribiré Y si Dios a mí me ayuda Juntaré alguna moneda La abrazada la llevaré Hace un año que no aguento Será quemado el viento Ella nunca volverá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La justicia dónde está? La abrazada la devoró la noche Se fue en la oscuridad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La justicia dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi pequeña dónde está? Hay leones que lastiman Y matan a la vida Ellos tendrán que pagar ¡Vamos! ¡Arriba! La abrazada la devoró la noche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi pequeña dónde está? ¿La abrazada la devoró la noche ¿Dónde está? La devoró la noche ¡Apaga la luz! Se fue en la oscuridad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La justicia dónde está? ¿Dónde está? ¿Mi leones que lastiman Y matan a la vida Ellos tendrán que pagar La cintura La cintura vieja ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¡Vamos! Y a las cuatro ¡Vamos! ¡Mway! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!